Recibe gobierno dictamen preliminar del socavón, extracción de agua y lluvias son algunos factores. El gobierno del estado recibió un dictamen preliminar por parte de científicos del Instituto Politécnico Nacional sobre el Socavón en el municipio de Juan Cebonilla, mismo que arrojó que la extracción intensiva de agua, sequías, erosión de los suelos y fuertes lluvias fueron algunos factores que lo ocasionaron. Ya contamos con un dictamen preliminar en su fase 1, o la fase 1, de los estudios que se están haciendo por parte de científicos del Instituto Politécnico Nacional. Ya habla, este dictamen primera fase, de las causas que están identificadas para los científicos de esto. Y quiero decir lo que está hecho por estos científicos del Politécnico. Yo, la verdad, lo tomo como eso, como un dictamen de ellos, porque podrán elaborarse otros dictámenes, porque este socavón es un fenómeno, es una falla geológica, un fenómeno hídrico, no sé si se puede llamar así, pero que va a ser motivo de estudios nacionales e internacionales. Y que vamos a esperar que salgan esos estudios, para ir viendo, inclusive, la forma de poder como autoridad abordarlos. Esas condiciones del suelo donde se generó el socavón, este socavón, el que hablamos, son las mismas que hay en esa zona y, por tanto, ya se registraron oquedades que son pequeñas fallas, ¿verdad? Así es. Donde por medio de electricidad se toman fotografías al subsuelo. Y esas fotografías son las que hablan de ese tipo de condiciones y por eso la recomendación es ampliar la área de protección y de seguridad. Además de ratificar las causas del socavón, extracción intensiva de agua, condiciones climáticas extraordinarias con tres años de sequía intensa, con hasta 35% menos agua y precipitaciones pluviales, la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial Beatriz Manrique Guevara, dijo que también fueron detectados más de 45 pozos en la zona, de los cuales el 80% son parte de uso agrícola, 15% para uso doméstico y 5% para la industria. En una primera fase los estudios han abarcado un polígono de 25 hectáreas y los trabajos de investigación iniciaron de manera física el día 3 de junio de este año. Hay registrados y publicados 47 pozos, sin embargo, en el trabajo de campo, en los estudios presenciales y en las entrevistas con la población se han encontrado muchísimos pozos más. Los usos, de acuerdo al REPDA, son 80% agrícola, 15% doméstico y 5% industrial. ¿Qué condiciones generaron este socavón? Además de las condiciones del suelo que presentan una extracción intensiva de agua y que esto ha arrastrado los limos o las arcillas, que es el elemento que cohesiona la tierra y deja solamente las arenas de distintos volúmenes. Adicionado a esta actividad humana es las condiciones climáticas. Tuvimos tres años de una sequía intensa en donde tuvimos hasta 35% menos de agua en esa zona respecto del promedio. En tanto, la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayoral, indicó que acordó con los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil y el director del Centro Nacional de Prevención de Desastres, Enrique Guevara, la confirmación de un nuevo grupo de trabajo en el que participen expertos del Instituto de Geofísica y del Instituto de Geología de la UNAM. Los días pasados nos reunimos con autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en particular con el director general Enrique Guevara del Centro Nacional de Prevención de Desastres y acordamos generar un grupo de trabajo donde expertos también del Instituto de Geofísica y del Instituto de Geología del UNAM pudieran participar también en análisis y estudios de los terrenos donde se encuentra el socavón y que contribuir así a resultados mucho más amplios y mucho más completos.